Hay un conflicto milenario entre ingenieros y licenciados, un conflicto que desafortunadamente no genera desarrollo. CETIN no funciona así. No importa qué estudiaste, a qué te dedicas o cuáles son tus habilidades. El Centro de Tecnología e Innovación es una fuente abundante de talentos, personalidades y disciplinas. Lo que buscamos aquí es una persona dedicada, libre, creativa, confiable y apasionada. Es el lugar donde encajas tanto profesional como personalmente, donde eres la persona que quieres ser y descubres eso en lo que no sabías que eras bueno. Pero te estarás preguntando qué es el team. Es el lugar donde diseñamos y generamos ideas. Comemos, programamos, jugamos, planeamos, creamos, cuidamos y desarrollamos nuestros proyectos, enseñamos y aprendemos, automatizamos y crecemos como personas. ¿Y entonces en CETIN qué hacemos? Fácil. Hacemos lo que más nos gusta y lo que mejor sabemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!